Anissa, ¿ese joven se ha despertado ya y tiene hambre? Sí. Vaya, esto es otra cosa. ¿Qué quiere, Tessia? Igual ya. Buscándome un café, iremos a Losport por la mañana. ¿Para qué? Tómele la sopa. ¿No pensará dejarme aquí solo? ¿Le da miedo quedarse solo? ¿Miedo de qué? ¿Qué te ha dicho? No le preocupa que usted viva o muera. ¿Por qué? Será porque quise robarle el caballo. ¿Le ignoró? No. ¿Quién fue? ¿Cómo te llamas? Anissa. Anissa. Me gusta. Yo Lisa, entonces. Lamento que tengas que irte. Eres mucho más agradable a la vista que tu madre. Ella no es mi madre. Es mi tío. Y debería estarle agradecido. Oh, naturalmente. Solo digo que prefiero decirle. Eres muy bonita. No te vayas. Quédate. ¿Por qué voy a quedarme si intento robarle el caballo a mi tío Ben? ¿Tío Ben? ¿Guayate es tío tuyo? No, exactamente. Es mucho más que eso. Lo conozco desde... Bueno, lo recuerdo desde que tengo mi muerte. ¿No irás a Losbur para casarte con él? No. Ya me extrañará. Es viejo para ti. Es un gran hombre. Usted no viviría si le hubiera robado el caballo a otro. No. 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 No.